Gaby, te propongo que te quedes con nosotros porque queremos compartir una nota que hicimos con Virginia Gallardo. La escuchamos juntos y volvemos a vos, ¿dale? Dale. Lo vemos. Día difícil, difícil para todos, para el espectáculo y también para la Argentina por el fallecimiento de Silvina Luna. Sí, increíble. Como que hoy costó hacer el programa y vemos las imágenes y como que nos cuesta caer en que de verdad hoy ya no está. Creí que podía ser un mal recuerdo y que si bien entendíamos que por ahí su diaria podía cambiar de acá más, tenía esperanzas de que se revierta. ¿Cómo estás vos? Yo trato de no alarmarme porque creo que es lo principal. Yo fui una de las primeras, así que hace años que tengo mis controles, mis estudios. Y más allá de mis dolencias, que son públicas también, me quedo con eso porque ya aprendí hasta a convivir con ellos. Yo estoy bien. O sea, tengo como clarísimo de que hasta que no sepa que evidentemente algo concreto me ocurra, no me voy a alarmar por mí, por mi salud, por mi familia. Y hoy un poco me enojaba porque escuché a muchos médicos ayer diciendo les va a pasar. O sea, no será hoy, no será mañana, pero sí o sí no hay escapatoria. Tampoco me parece que sea un mensaje para dar en este momento. Quería preguntar por tu posteo ayer por lo de Silvina, que dijiste lo haremos por vos, lo lograremos por vos. ¿Qué mensaje querés dar por esta situación? Lo vengo haciendo hace mucho tiempo, lo voy a seguir haciendo. Creo que la justicia no puede hacer oídos sordos a esto. Lamento porque hay dos pérdidas enormes. Esto se tuvo que haber resuelto mucho antes y evitar por lo pronto que este hombre siga trabajando, que termine tras las rejas, que es lo que queremos todas. Lamento porque hay dos pérdidas enormes.